Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería volverles a mostrar la librería de la pantalla LCD 4x20 que diseñé ya hace 3 años más o menos, para indicarles que funciona adecuadamente, ya que hace unos días un suscriptor me escribió diciendo que no le funcionaba en físico. Acabo de implementar la librería, la he programado con el PIC18F4550 e implementado el circuito con la pantalla LCD 4x20. Y como podemos apreciar, nos está mostrando en las 4 filas los valores que se ha programado con el microcontrolador. Como podemos apreciar, estamos utilizando el PIC con el oscilador interno a 8 MHz, para no utilizar un cristal externo ni sus condensadores. Tampoco estamos utilizando la activación del Watchdog Timer, para que no se reinicie a cada instante nuestro programa y nos permita visualizar sin problema los valores en la pantalla LCD. En la tercera y cuarta fila apreciamos los valores decimal y entero que se están incrementando. El primero cada 1.5 unidades y el segundo en una unidad. Cuando estos valores llegan al conteo de 100, se reinicia. Y en la primera y segunda fila apreciamos los mensajes, el primero de mi canal Jorge APC, y en el segundo el microcontrolador con el cual estamos trabajando. En este caso es el PIC18F4550. La conexión de la pantalla LCD la estamos realizando al puerto D, y con la librería podemos cambiar lo que es la conexión de estos pines. Podemos utilizar el puerto A, el puerto B, el puerto C, el puerto D, para los pines de datos. Y los pines de control también son intercambiables. Esto quiere decir que podemos utilizar los pines de control para un puerto, y los pines de datos para otro puerto. Esta configuración de la librería está para 4 bits, quiere decir que los bits de control son 4, desde el D4 al D7, que es lo común para ahorrar pines de nuestro microcontrolador. Así como podemos apreciar entonces, los valores que nos está mostrando se ejecutan adecuadamente y se incrementan cada un segundo. Ahora voy a pasar a mostrarles lo que es la programación y el diagrama esquemático en Proteus. Aquí ya estamos en el IDE de MPLABX. Estoy utilizando la versión 6.10 del IDE y el compilador XC8. Aquí tenemos entonces algunas librerías que hemos incluido para poder controlar nuestra pantalla LCD 4x20. Primero tenemos que incluir los archivos o ficheros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC18F4550. También estoy utilizando una librería que se llama STDBULT para trabajar con variables de tipo true o false, verdadero o falso, o 1 o 0. También estoy agregando la librería STDIO para poder trabajar con periféricos de entrada y salida de nuestro microcontrolador y activar algunas funciones como la función STRING, que me va a permitir darle formato a las variables que vamos a mostrar en la pantalla LCD. También estoy añadiendo la librería STRING, que en este caso no la vamos a utilizar. Vamos a agregar también lo que es el archivo de cabecera de la configuración de bits o fusibles del microcontrolador. En este caso aquí vamos a configurar de que el oscilador va a trabajar con, o mejor dicho que el microcontrolador va a trabajar con el oscilador interno a 8 MHz. Vamos a desactivar el WatchDockTimer, también vamos a desactivar el PowerUpTimer, vamos a desactivar la programación a bajo voltaje y también vamos a deshabilitar la protección del código de nuestro programa. Por último vamos a añadir el archivo de cabecera de la librería de la pantalla LCD 4x20. Esta librería ya se las había enseñado a cómo programarla en un video anterior. La vamos a llamar entonces desde el archivo de cabecera y seguidamente vamos a definir la frecuencia de oscilación de nuestro cristal. En este caso vamos a utilizar un oscilador interno que va a estar configurado a 8 MHz. Luego vamos a incluir variables de tipo global, que en este caso va a ser primero un arreglo de 16 valores. Este arreglo va a ser el que nos va a permitir darle formato a las variables que vamos a mostrar en la pantalla LCD. Seguidamente estamos declarando una variable de tipo flotante, la cual se llama valor decimal, e inicie con el valor de 0.0, que es la variable que vamos a incrementar en 1.5 unidades y vamos a mostrar en la pantalla LCD. Luego vamos a agregar una variable de tipo entero que se llama valor entero. Esta variable nos va a permitir incrementar su valor y también será mostrado en la pantalla LCD. Seguidamente pasamos a la función principal, en la cual lo primero que tenemos que hacer mediante el registro OSCOM y configurando los bits IRCF es seleccionar la frecuencia del oscilador interno con la cual vamos a trabajar, que en este caso ya les dije que es de 8 MHz, para lo cual los bits IRCF los vamos a configurar a 1. Y de esa manera estamos seleccionando los 8 MHz internos del microcontrolador. Luego vamos a configurar el puerto D a nivel bajo. ¿Por qué el puerto D a nivel bajo? Pues porque es aquí donde nosotros vamos a conectar nuestra pantalla LCD. En la librería le vamos a hacer clic a la librería presionando la tecla control y haciéndole clic a la misma. Ingresamos a las funciones de definición y las funciones prototipo. Aquí estamos definiendo qué pines del microcontrolador las vamos o vamos a conectarlas a la pantalla LCD. En este caso les había dicho que vamos a conectar el puerto D. Sin embargo, nosotros cambiando estos valores de los pines y puertos, podemos seleccionar otro puerto o combinación de puertos para controlar nuestra pantalla LCD. Aquí tenemos las funciones prototipo. Como les dije, ya les he explicado esta librería en un video anterior, así que no lo voy a volver a hacer. Simplemente les quería indicar de que podemos hacer modificaciones para los pines de control y los pines de datos de la pantalla LCD 4x20. Regresamos al programa principal y después de haber configurado el puerto D como salida, ya que aquí vamos a conectar nuestra pantalla LCD, vamos a hacer de que todos estos pines inician a nivel bajo. Esto lo hacemos mediante el registro LATD colocándolo a cero. Luego vamos a llamar a la función de inicialización de la pantalla LCD, que es LCDInit, y seguidamente vamos a limpiar la pantalla LCD para después mostrar los siguientes mensajes. En la primera fila, primera columna, vamos a mostrar el mensaje Jorge APC. En la segunda fila, primera columna, vamos a mostrar el mensaje PIC18F4550. Mientras que en la tercera fila, primera columna, mostramos el mensaje LCD 4x20. Y en la cuarta fila, primera columna, mostramos el mensaje MPLABX compilador XC8. Este mensaje va a durar tres segundos en pantalla para después borrarse. Borramos todos los mensajes que teníamos en la pantalla LCD e inmediatamente después ingresamos al bucle infinito, en el cual lo primero que vamos a hacer es incrementar en un valor de 1.5 el valor de nuestra variable decimal. Y después vamos a incrementar en una unidad el valor de nuestra variable entera. Luego vamos a preguntar si es que el valor de la variable decimal es mayor a 100. Si es que es mayor a 100, entonces reiniciamos el valor de la variable decimal. Lo mismo hacemos con la variable de tipo entero. Preguntamos si es que su incremento es mayor a 100. Si es que esto se cumple, entonces el valor de entero será igual a 0 o reiniciamos dicho valor. Seguidamente nos vamos a ubicar en el cursor de la pantalla LCD en la fila 1, columna 1, y vamos a mostrar el mensaje Jorge APC. Luego nos ubicamos en el cursor de la pantalla LCD en la fila 2, columna 1, y mostramos el mensaje PIC18F4550. Luego, mediante la función Spring, le vamos a dar formato a la variable decimal. Le vamos a dar 5 valores con un decimal. Y vamos a mostrarlo en la pantalla LCD con la variable decimal 2 puntos y el valor de dicha variable, para después ubicarnos en la fila 3, columna 1, y mostrar el formato de esta variable en la pantalla LCD. Lo mismo vamos a hacer con la variable de tipo entero. Le vamos a dar un formato de 3 dígitos, y vamos a imprimir el mensaje entero en pantalla LCD, para después mostrar el valor de la variable entero mediante el buffer LCD en la fila 4, columna 1 de la pantalla. Y vamos a esperar un retardo de un segundo. Quiere decir que cada un segundo se va a incrementar la variable valor decimal en 1.5 unidades, y la variable de tipo entero en una unidad. Y este bucle se va a repetir indefinidamente, mientras que el microcontrolador esté energizado. Eso sería todo con respecto a la explicación de este código. Ahora vamos a pasar a ver el diagrama de conexiones. Aquí tenemos el diagrama, estamos en Proteus, como podemos apreciar, estamos conectando la pantalla LCD al puerto D, y específicamente vamos a conectar el pin RS de la pantalla LCD al pin RD2, mientras que el pin Enable de la pantalla LCD se va a conectar al pin RD3. Estos dos pines son los pines de control. El pin RB doble de la pantalla LCD se va a conectar directamente a tierra, mientras que los pines de datos, que vendrían a ser el RD0 al RD3, no se van a conectar a nada, o los podríamos conectar a tierra, ya que la librería va a trabajar con la configuración de 4 bits de la pantalla LCD. Luego vamos a conectar el pin D4 al pin RD4 del microcontrolador, luego el pin D5 de la pantalla LCD al pin RD5 del microcontrolador, el pin D6 de la pantalla LCD al pin RD6 del microcontrolador, y por último el pin D7 de la pantalla LCD al pin RD7 del microcontrolador. Ya está más decirles que la alimentación BDD tiene que ser de 5 voltios, la alimentación VSS a tierra, y aquí tendremos que conectar en el pin VEE, el potenciómetro que va a regular el contraste de nuestra pantalla LCD. Puede ser un potenciómetro de 10K o 5K. Mediante la regulación de este potenciómetro, entonces vamos a incrementar o decrementar el contraste para poder apreciar los datos en nuestra pantalla LCD. Adicionalmente estas pantallas LCD llegan con un LED para la iluminación de datos que también tenemos que conectarlo a positivo el ánodo y a negativo el cátodo mediante una resistencia limitadora de corriente de 330 ohmios si es que vamos a hacer la conexión a 5 voltios. Sí, como estamos viendo aquí, no estamos utilizando el oscilador externo. Como ya habíamos visto en el programa, la configuración está para que trabaje con un oscilador interno a 8 MHz. Lo que sí tenemos que conectar es la resistencia Pull Up en el pin Master Clear para que siempre esté recibiendo 5 voltios, ya que si es que este pin recibe tierra o negativo, el programa se va a reiniciar. Por ende, si nosotros colocamos un pulsador en el pin Master Clear conectado a tierra y a su vez este pin conectado a 5 voltios mediante una resistencia, obtendríamos esta configuración de resistencia Pull Up con su pulsador conectado a tierra. Cuando yo lo presione, entonces nuestro programa se va a reiniciar. Lo presiono en este momento y vemos que se reinicia nuestro programa. Sí, ya que este es el pin de Reset que sí ha quedado habilitado en nuestro programa. Bueno, eso sería todo en cuanto a la explicación de este pequeño tutorial. Espero que me ayuden suscribiéndose al canal, compartiendo este video, dándole like al video y dejando comentarios de qué nuevos videos quisieran que suba en mi canal. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.